Hola, ¿qué tal? Soy Jenny Espinosa y en esta ocasión tendremos la sección de cultura digital. La cultura digital la vamos a definir como el conjunto de buenas prácticas, acciones, actitudes y valores para la correcta interacción en el espacio digital. Uso seguro de redes, dispositivos de telecomunicaciones y el uso responsable de las tecnologías de información y comunicación. Para adoptar una cultura digital debemos seguir los siguientes pilares. Seguridad digital, convivencia digital, ciudadanía digital, uso reflexivo y pedagógico de las tecnologías de información y comunicación y el bien digital. En esta ocasión hablaremos de la seguridad digital o la ciberseguridad, que consiste en la práctica de proteger sistemas, redes y programas de ataques digitales. Según Cisco, los ciberataques apuntan a acceder, modificar o destruir la información confidencial, extorsionar a los usuarios o interrumpir el trabajo de las personas. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre los ataques más comunes se encuentran el malware, que es un tipo de software diseñado por obtener acceso no autorizado o causar daños en una computadora, como por ejemplo los virus, los gusanos o los troyanos. Y además también la ingeniería social, que es una táctica que los atacantes usan para engañar a las personas a fin de que revelen su información confidencial. Pueden solicitar un pago monetario u obtener acceso a sus datos confidenciales. Como ejemplos tenemos el pitching, que es un método de ataque a través del correo electrónico, el smitching, que es un método de ataque a través de mensajes de texto, o el bitching, que es la estafa mediante una llamada telefónica. Conoce los riesgos y adopta una cultura digital en la universidad. Los espero la próxima semana en esta sección de Cultura Digital. Mi nombre es Jenny Espinosa. Hasta luego.